¿Has seguido la partitura de Rosalía? ¿De? ¿De Rosalía? Rosalía tiene un rato... No. ¡Hala! ¡Qué mal parida! Y yo pensando aquí en la puta partitura. Pídeme algo. ¡Hasta luego! ¡Hala, qué mala gente! Es que no está la... ¿Cerre? ¿Cerre? ¿Cerre qué? ¡Yo sigo jugando y qué más da! Bueno.